Buen día, el día de hoy nos encontramos en la institución Universitaria Máscoa Bravo en los laboratorios de electrónica, donde el día de hoy vamos a ver un circuito de control de potencia a través de un SCR. Para esta práctica vamos a utilizar los siguientes implementos. 4 diodos 1N4007, un SCRBT151, 2 bombillas de 12 voltios, un potenciómetro de 100 kilohmios, un transistor UJT2646, un diodo Zener de 12 voltios y capacitores y resistencias. También un transformador de 110 a 24 voltios AC y un osciloscopio. Una vez conectado el circuito, como se muestra en la guía, procederemos con el osciloscopio a visualizar cada una de las señales dentro del circuito y sus distintos valores pico a pico. Para esta primera parte procederemos a observar la señal de alimentación del circuito. Como podemos ver, es una señal sinusoidal conforme a la red pública. Ahora veremos nuestro primer fenómeno en el circuito, el cual viene después del puente de diodos, que nos muestra una señal ya rectificada totalmente positiva. Para nuestro segundo fenómeno va a ser en el transistor UJT, el cual vamos a conectar en la señal del emisor. Aquí podemos presenciar cómo se carga y se descarga el condensador de 0.1 microfaradio que tenemos. Ahora procederemos a compararlo con las pulsaciones que entran al SCR. Aquí podemos ver las pulsaciones que entran al SCR. Las pulsaciones que generan nuestro UJT y la carga y descarga. Podemos ver que por cada vez que se carga el condensador hay una pulsación. Y con nuestro potenciómetro podemos variar la amplitud de esta señal. Lo cual afecta directamente la luminescencia de las dos bombillas. Probando la finalidad de la práctica que es el control de potencia a través de un SCR. Ahora procederemos a comparar nuestras pulsaciones con nuestra señal rectificada para ver el fenómeno que sucede. Como podemos observar, si movemos nuestro potenciómetro, a medida que la pulsación sea más pequeña va entregando menos luminescencia y va entregando menos potencia al circuito. Cada vez que la pulsación sea más grande va entregando más potencia y más luminescencia al circuito. Para concluir, podemos ver como por medio de pulsaciones se activa en SCR para darle luminescencia a dos lámparas de 12 segundos. ¡Gracias!